Estoy loco por tenerte, estas ganas de besarte son muy fuertes Te voy a robar y llevar al cielo, abrí puertas al amor y me guió tu pelo, aquí me tienes de pie Frente a tu belleza, tus ojitos de miel, muestran tu impureza No te voy a dañar, no es la propuesta, yo te voy a cuidar de todas las bestias ¿Por qué no entiendes que sin ti yo me enfermo? Ya son varias noches de pensarte y no duermo Vamos a pegar, no temas al infierno, te voy a enseñar que el sentimiento es eterno Me tienes enamorado, bien enganchado, a tu cuerpo atado Ando chisqueado, pues no te he besado, ¿por qué no te animas a andar a mi lado? No sé cómo fue que pasó, a ver, de esto le doy gracias a Dios Él juntó nuestros caminos, fue por una razón, y como dicen por ahí nadie manda al corazón Pa' mi eres muy hermosa, un alma muy preciosa, una figura impresionante, digna de una diosa No hay que perder el tiempo, estamos en el momento, deja que mis acciones te demuestren lo que siento Con permiso, señorita, ¿será que tiene tiempo pa' hablar ahorita? Será que podamos ir a un lugar más privado, para poder hablar sin ningún cuidado Es que desde hace mucho tiempo, que la traigo en mi pensamiento Estas ganas no las puedo esconder, dígame usted cómo le vamos a hacer Besos, me la quiero comer, a su lado, biche, me quiero amanecer Noches de calor, pasar la cama de amor, remojar que ardamos toda la noche entera Que haya pura acción de primera Acuéstese y relájese, que no va a pasar nada que usted no quiera Yo sé cómo fue que pasó, a hacer un desto le doy gracias a Dios Él juntó nuestros caminos, fue por una razón Y como dicen por ahí nadie manda al corazón Pa' mi eres muy hermosa, un alma muy preciosa Una figura impresionante, digna de una diosa No hay que perder el tiempo, estamos en el momento Deja que mis acciones te demuestren lo que siento Luna bella, vaya y dígale a ella Que ya no más es pa' mí Que su lugar está aquí A mi lado, me tiene enamorado Con su figura de onda me ha sacado un poco Déjele claro cuánto la quieres que yo Desde un humilde rinconcito Tratando de dejar historia Desde rinconcito Para el mundo México Nicaragua